ya luca guacho a ver si esta en directo que lo estaba haciendo en un directo en twitch soy cuidadon ay mola gente de youtube estamos haciendo un nuevo directo para el canal espero que se encuentren bien estamos jugando un poquito de among us gente esta haciendo un directo lo estaba haciendo en luca esta adivina donde estaba haciendo el directo en el noo guacho en twitch en twitch no tengo cuenta en twitch barrién es el alcalde es el alcalde de grega de grega de grega de grega de grega la de grega alta y no también la verdad que es un grupo de grega carneta es no a la niña de este minuto Ahora dejen compartir Dile un like Ahí está Dile un like al canal de San Pablo Arre Cristian, Torcito Elisma El video que voy a Va a estar ahí Guatayegua Alelu Guatayegua Guatayegua Yo no tengo Guatayegua Pa sacarte Yo tengo poquito Pa venderte Y bailar repegadito Se pregame el fresco En la skin Aunque la mirada Tiene de mi Ay, ya me lo Ay Omdi Para vista Subeme el auto Tú Es que no se me va Alguien Como lo voy a dar y el paraíso Yo soy Que weas Que me siento Maris Y le pique el honor No me estima Y le pique el honor Y le pique el honor Pues si le estoy No puedo mentirte si le estoy ¿Qué es esto? Estamos en directo Estoy jugando un poco de Among Us Vayan a vernos Estar ahí Mi canal de Youtube Está re buen ardo Guapa gente Que pasa Vayan a verlos Aquí estamos en directo Aquí está apareciendo mi canal de tuya ¡Chau! ¡Mamá me colocaste la almohada Superman! ¡Gracias! Ya ahí está ¡Gracias! 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 ¡Aún no se pone nadie! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! que es una gente guacho, estamos re lento no, muy alto Lucas, como escuchas, brother si, te escucho, brother yo no tengo para darte ni un peso pero si puedo darte un espectador simulando leo un me gusta aloo ahhh si, eh si, yo loco eh naa no tengo naa no tengo naa ya voy a buscar ya 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 me queda poca carga me queda poca carga que le he evitado hay que quilla que se me hacía más, pero ahí está que está diciendo oye, me salí de weón de weón ah oye, ¿cuál es el código? espérate, al tiro te lo paso ah me saco la weón dale el código dale el código nabo ahora weón espérate ¿qué? espérate, bro mateo mateo mira anota 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 m l yo puedo el código y o y o y q estoy muteado necesito el código ya ahora buscamos y buscamos la u ya ahora buscamos y si ya ya no me puede darme oye el código ya chau j x duriste no? para decirles mi primer por ¡Luca! ¿Qué? ¡Anota el código! ¿Qué? ¡NL! ¡Dale! ¿Qué? ¡NL! ¡NL! ¡N, weón! ¡N! ¿NL? ¡G-O-Y! ¡G-O-Y! ¡Q! ¡G-O-Y! ¿Quién es el código? ¡G-O-Y! ¡G-O-Y! ¡N, weón! ¡N, weón! ¡N, weón! ¡N, weón! ¡N, weón! ¿Qué es diablita? ¡N, weón! ¿Luca, y tú? ¡Sí, jajajaja! ¡N, weón! ¡N, weón! ¡Diablita! ¡Diablita! ¿Qué se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Luca, y te? ¿Luca, y te? ¡Ah, chucha! ¿Ustedes de Norteamérica? ¡Sí! ¿Y tú? También, pues, weón! ¡Oh, ya, weón! ¿Qué? ¡N, weón! ¡G! Y-Y-Q Ya, muy bueno, uno Parece que es como ¿En cuerta persona hay? Dos ...me estoy delante muy una loquita Está bien súper rica Y 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 Guacho, ¿por qué no te dejo? N, N, G, O Y, Q Pero no, no, porque es listo Déjame echar uno Ahora, 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 métete Ya no Ya Ahora, ahora, métete Sí, pero me Después no me dejé conectar ¿Está en Norteamérica? ¿Está en Norteamérica? Ya, otra vez, N, L N, E G, O G, O Y, Q Y, Q Uy, ya Ya, pero deja Si me tengo que ser importante partida me quedo O si no, no Yo no tengo para darte ni un pesado Tribulante Ya, Guacho Guacho Ya Pero tengo el tiro pero tengo el tiro no lo sabían el Lagoza bueno, no te cagolo no te quedo el Lagoza el Lagoza el Lagoza el Lagoza el Tile el Tile el Lagoza Juan, no trae el código ¿que fue hace? siiii yaa esperes que raro WTF no me dejan ni siquiera no me dejan ni siquiera si no me dejan ni siquiera crea una ya únete una únete una ¿que? únete una partida pública y me paso el código ¿ya? no me dejan ni siquiera no me dejan ni siquiera o sea, ¿carte? yo tengo un aportito no, no creo que tiene que no me dejan ¿porque? eh, trata de actualizarlo no me dejan ni siquiera a ver, va a ver voy a meter una partida pública voy a meter una partida pública yo no tengo pero vamos a buscar música sin copyright somos sanos es un canal sano que no se nos mandúscan brrr a ver voy a entrar a otra para crear una partida básicamente creo que si era el error que tenia ya, código para ti es un reggaeton sin copyright ya, código z g nk y igual lo tengo que bailar nk 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 r Ya, Inicia ¿Se repartieron? Si Ya, Chao por Discord De silencio te vemos que son impostores pero que chucha y la colocaste Creo que este es el de apoyos No importa, son impostores Hay como un hoyo Ahí se, se, uno se le puede ir Sí No mames, me vi ¡WATCHOO! Sí, espérate, deja subir el volumen Espérate, no ablí por un poco a subir el volumen No ablí, no ablí No ablí, no ablí No ablí, no ablí Ja, acostumbrared Emp召 rápida fotos ¡Suscríbete al canal! 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 Ella, ella, ella Ella, ella, ella Tiene una cuora a pelear y uno de una cuora. Me hurre la caga de música Un reggaetón chileno pero una buena buena pero después no se va a poder ver tú tuviste una peruana pero te corto antes que el video del video tuve hoy... arre yo la corteo corto por la mitad hay que buena me importa un comino es copyright lo que a ver Juan te va a ganar el video Juan te va a ganar el video no cuidado Juan te va a ganar el video si pero ahora no cuando lo subas no no era ese era yo robaré yo no sé yo no sé yo no sé robarte contigo una noche para que haga de tener copyright para que haga de tener copyright yo no sé yo te salgo mi dolor que era me puse algo mi madre de mí llorando te robaré te robaré Te robaré Eh, eh Yo quiero robarte masita que me enamores Robarte conmigo en que yo te robare Ay Dios mio, mi alma, mi alma, mi alma Ay, ay Dios Te robaré Te robaré Yo quiero robarte masita que me enamores ¿Por qué no se puede ver ya tú? ¿Por qué no se puede ver ya tú? Solo con una ventana Que no se puede ver ya tú Qtube la ventana Ya Dios Esa misma Ojalá hubo un radio El perro Lo mas que yo lo aguanté yo perro el chamaco Vale tu cosa te camina recina No así mami ya te haré ya te haré mami basta la confianza Sino esta mejor que no estaado holograchten Yo se lo grababa con el pequeño macho de picomaco Esta da menos así Casi la pyro casi bien Ouuuh Que la mala gente No se quien el niño le dio como a mi Ahora va a matar ay 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 mi nomás que no se mostró ay no cabros me copyright una broma pero que pudiéramos colocar que colocamos un video tuyo ya como te llamas en youtube lucas ahi esta y es de gamer no ya lo que ya lo que ahi esta suscrito estoy no vengo en el directo ya cual colocamos mi poder demonio jugando con mi hermano jugando solo mortal kombat mi poder ah mira de poder si ya espérate para que la gente lo vea ya va a estar en directo va a estar en directo tu en directo tu en directo tu en directo si jaja lucas de mierda tanto sapo verdad no se no se lo que lo sube youtube estoy aquí revoltando uuuh somos 8 guan dale no que bueno en el código no para sentir cómo lo estoy haciendo de tu canal ah si no lo estoy haciendo en Twitch pero luego no se aparecen los dicen Twitch pero Twitch pero pero he visto como 10 segundos viendo así dejando todo para el directo pobre si apoya siempre voy una vez lo que iria hacer Una vez lo quería hacer Y después coloqué configuraciones Y no me dejaba porque estaba en Twitch Y después coloqué YouTube Coloqué contraseña o código o algo así Lo copié de YouTube Y ahora vi Y ahora está todo bien ¿Qué? Ya Luca ahí Sí, porque Ya Ahí está Ya, espérate Aquí Compartir pantalla Ahí está Listo, es el video que estoy colocando Ya lo veo Matilde, no tengo amigos Ya 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 Chau F3 Hay que presionarlo Oye que se llama Paco Ya digo al chilo que este es Paco Le va al negro y ese Oye que weón el azul Si Yo le dije negro y el azul Ya vi el azul y lo vi Malditos Malditos Créame Créame Por favor Créame Arre Muy así Va No Es que no se me tapeo Lo digo una música Arre si lo vi guacho No 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 ya un poco mejor Bajo hace una semana que no me matamos a hacer impostor Estamos matando en el pari Ya no tengo un pari Vamos a comer, me saco lo que me está No hay alguna cosa del mundial Vamos a hacer un conata Que no lo respeta Lucas de mierda, Lucas de mierda Weón, Lucas de mierda, en serio Lucas de mierda Weón, en serio Lucas de mierda, weón Lucas de mierda, Lucas de mierda Lucas de mierda Joder, tu puta madre El azul fue, lo vi matar hoy Que weón Cuál azul y cuál mazul Lo hay, chaco, weón Princesa, hija, no la competen No la caer conmigo, por favor, patrón No me voy a dar Ya La tiro po' viña para gastos corta la casa está en cancha guacho no sabía ni una mierda de mi cámara van el delito para robar más la mujer de que te voy a ir con la carra y no era princesa hija de una copa no la cara contigo suma de dos no tengo cancha por robarle un beso ¿Luca juega en Fortnite? ¿Luca juega en Fortnite? ¿Luca juega en Fortnite? ¿Verdad? ¿Luca cagaste? ¿Por qué? ¿Por qué cagaste? ¿Es el verde ahora? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Luca cagaste? ¿Vos no hay defender? ¿Os hay jugar? ¿Verdad? ¿O insulta lo de que hago? ¿Tanto maldito? ¿Las tardas? ¡Las tardas! ¿La zorra? ¿Si el delito fuera robarte más? ¿La mamá? No sé. ¿Cuál es tu compañero? o lo que es tu compañero la perra La pepetita Pepewik Pepewik Voy a botar ese Mátalo Eso Ándale por ahí Ándale por ahí Acá te quiero Acá te quiero weón Acá mismo te quiero yo Acá O acá En ese te quiero yo tonta maldita Estás de cocinado y jala tragas agua Amor Ahí está No más que te quería ir No más que te quería ir Amor Amor Te voy Dale No me pegas Te toca Te Pepewik 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 Si Dile si jugamos Mateo Dice el jugador si quiere que juegue Fornite Fornite Si Que dijo Dijo que si Si Dile que conteste el discord Dile que conteste el discord Dile que conteste el discord Contéstalo Dice que ahorita lo he hecho Ah ya chao Ya chao Debo colocar la cámara y no es para que se vean Esto lo voy a sacar Mira Dicor no Dicor no Dicor no Fornite Tu Cara De Buena Tu Cara TuCara Francisco Nada que ver Vamos a combinar el título Brothers Porque Ahí da Cuarente Muy buenas de tu te voy a dar una clase, muy buenas de tu te voy a dar una lluvia de... Una peda puerta para acá reclamar de... ...cuada de buena y mala de asesinos... ...la que ve no sé que estoy cantando... ...y me descargaron una... ...majín... ...tú quedas... ...que vas con un chino y te queda menos, no re... ...y te vas con un chino y te quemen en noré... ...y jugaste consigo una manciuta y ratare... ...acabes, guarnate, caos, fin... ...que vas con el pato delan... ...como de la cabra, para que vas con el amén... ¿Qué es lo que se está haciendo? y 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